Hola, bienvenidos a END Noticias. La Asamblea Nacional aprobó la reducción de la tarifa eléctrica. Con 66 votos a favor y 23 en contra, se decidió aprobar en lo general la ley de variación de la tarifa de energía eléctrica al consumidor. El canciller de Rusia se reunió esta tarde con el presidente Daniel Ortega. Sergei Plarov dijo que su visita contribuye a fortalecer las buenas relaciones entre Managua y Moscú. En internacionales se logró rescatar el audio de la caja negra del avión que se estrelló en Francia. Investigadores especulan que la nave voló hasta el final y no estalló en el vuelo. Y en deportes, los jugadores de la selección nacional viajaron a Anguila. La azul y blanco disputará el domingo el partido de vuelta con este país como parte de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018. Y en fama, Saeed Malik abandonó One Direction. A través de un comunicado, el cantante explicó que quiere ser un joven normal de 22 años y alejarse de la fama. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.